Hola, muy buenos días querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música, autora de este libro, Música para el Nivel Inicial. Hoy, en esta semana, vamos a trabajar un candombe. Pero este candombe va a ser un candombe muy especial. Este candombe es un candombe donde todas las salas vamos a cantar una canción de candombe y después todas esas canciones se van a sumar para hacer una canción mucho más grande. Cuando hacemos esto, esto se llama cuatribut. La idea de esto, por eso esta clase va a ser especial y cortita, es que ustedes reciban el videito. Cuando escuchen la parte de piano, hagan eso, pero, ¿qué voy a hacer? Agarro un celular, escucho, va a sonar un, dos, tres, cua, y va a empezar lo que tenemos que cantar. Nos lo ponemos en los auriculares, ponemos primero a grabar el teléfono, nos ponemos en los auriculares, dice, un, dos, tres, cua, y empezamos a grabar la parte de la canción que nos tocó de acuerdo a la sala. Y en esto vamos a tratar de tener cuidado con la cantidad de ruidos que hay en la casa, si podemos buscar un ratón que no haya mucho ruido, donde se pueda ver lo mejor posible, porque esto lo vamos a armar todos juntos, voy a armar una canción con todos los audios, voy a ver si podemos trabajar algunos videitos también. ¿Bien? Vemos, la idea es que juntando todo podamos armar nuestra canción. Bueno, y ahora sí la vamos a escuchar. Y nuestra canción es el candombe del gusanito, que dice así, candombe, bla, bla, candombe, candombe, bla, bla, candombe. Y si la escuchamos en el xilofón, suena así, miren. Y también le vamos a poner maraca. La vamos a cantar dos veces, y después le vamos a poner dos veces maraca. Entonces va a quedar así. Candombe, bla, bla, candombe, candombe, bla, bla, candombe. Y lo vamos a escuchar con piano. ¿Qué sería? Como ustedes lo van a grabar. ¿Qué van a hacer? Los que tengan y puedan hacer esto, tienen dos celulares o tienen una compu y un celular donde se pueden grabar, me lo van a mandar del siguiente modo. Se van a poner primero los auriculares y van a escuchar la cuenta y dice un, dos, tres, cuatro, y ahí empieza el piano y lo van a cantar conmigo. ¿Sí? Pero con el auricular no se va a escuchar solamente la voz del niño. ¿Sí? El que no pueda, me manda lo que pueda como pueda. ¿Sí? Porque siempre vamos a recibir todo. ¿Sí? ¿Sí? Maraca. Muy bien, esto es todo Ustedes se graban, todos los que puedan grabarse con auriculares Se ponen los auriculares Y lo que me van a mandar va a tener la voz solamente del niño Una parte es cantada y la otra es con maraca ¿Pueden hacerlo todo cantado? Sí, ¿pueden hacerlo todo con maraca? También ¿Pueden mandarme su dibujito del gusanito? También ¿Pueden usar un gusanito títere? Lo que quieran Todo va a estar muy bien Desde aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos Chau chau Y espero que después les guste como queda la versión que hagamos entre todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!